Warner Brothers presenta... Looney Tunes Bugs Bunny en... El Gorila de Mis Sueños ¡Yo trabajo! ¡Soy tu esclavo! ¿Cuándo me darás las gracias? ¡Yo y mi enorme y floja boca! Creo que llevaré a nuestro hijo a dar un paseo ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No se permite estar aquí! De acuerdo, de acuerdo viejo, me ganaste a la buena Solamente imploro tu gran piedad Creo que lo agoté Bugs Bunny en... Gorila, ni soñar ¡Trabajo! ¡Y te sirvo! ¡Y que obtengo a cambio! En boca cerrada no entran moscas Saldré con Junior a pasear por la selva Disculpe caballero, no pueden colgarse en esta zona ¡Bajan! ¡Ah, muy bien monito! Ya colmaste mi paciencia Puedes hacerme cuchi cuchi si quieres ¿Se cansó, verdad? ¡Esto me lo enseñó Tarzón! ¡Aaah! ¡Aaah!